¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Estamos aquí en Moncay Resac, en la montaña, como no. Sentamos aquí, en las mesitas, tomando algo. Hace frío, chavales, pero bueno, es uno de los sitios que más me gustan de mi pueblo para hacer entrevistas y siempre que traigo a algún artista, pues digo ¡Vamos a la montaña, chavales! Estamos con 2.0. Aquí estamos, papi. Para quien no lo conozca, nuestro primer encuentro fue en un evento en Tarragona con Blondie, con diversos artistas y bueno, pues estábamos de fiesta y me dijo ¡Guau, tío! Eres el Juanito, haces entrevistas y me pasó música suya y dije ¡Venga, por qué no! Él está empezando, está... Estamos dándole, estamos dándole. Estamos haciendo los primeros pasos. Pero bien, bien, bien. Vamos a ayudar a artistas que en un futuro estarán posicionados. Ya veréis qué sé, chavales. 2.0 ¿De dónde viene ese nombre, tío? Vamos a ver, principalmente. O sea, 2.0 viene... Ya cuando nosotros escuchamos lo que se dice algo 2.0 es algo nuevo, es algo mejorado. Un producto 2.0 igual con un coche, por ejemplo. Un coche 2.0, algo mejorado. Una vaina, una mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me puse 2.0... Yo antes tenía otro nombre, yo hacía otro tipo de rollo cuando estaba empezando. Y hubo un día que me rayé, hermano, me rayé y dije ¡Oye, loco! Yo tengo que cambiar, tengo que hacer algo nuevo, algo fresco, algo que me guste, algo que cuando lo cante, hermano, me pegue dentro, ¿me entiendes? Que lo sienta. Y algo nuevo, pues dije, 2.0. Que cada vez que yo saque algo, que sea diferente a lo que he sacado antes, ¿sí me entiendes? Que sea algo muy distinto, que sea algo... Una voz original, una voz propia, un estilo propio, original, algo nuevo, ¿sabes? Algo fresquísimo, algo así. Y entonces de ahí salió 2.0. Pero, ¿ese nombre siempre lo has tenido? ¿O ahora que estás haciendo otro tipo de música? Desde que empecé profesionalmente, sí. He tenido siempre ese nombre. Desde que empecé profesionalmente, sí. Antes tenía otros nombres, pero claro, antes no hacía, no subía vídeos, no era más freestyle. También me llamaba Genjo Style, Genjo Style en esos tiempos. Y hacía más freestyle, más cosas de chavales, ¿me entiendes? Hacía, estaba empezando. Hasta que ya dije un día que quería empezar más profesionalmente, hacer vídeos con más calidad, empezar a trabajar en buenos estudios, y 2.0, todo nuevo. A eso es a lo que me refiero, que ahora que estás haciendo otro tipo de música, pues el nombre es 2.0, porque es como lo moderno, ¿no? Exacto. La renovación. La renovación de mi antiguo yo, de mi antigua persona, exactamente. Algunos cambios que me pasaron en mi vida también, aparte de eso, mi vida también antes no es lo mismo que ahora, lógicamente, todos pasamos por malas rachas, todos pasamos por mierda. No voy a ser yo más que nadie, lógicamente. Y decidí que, coño, tenía que venir algo nuevo, tenía que venir algo diferente, una mejora, ¿sabes? Y ahí salió el 2.0. Aparte también de la crítica, el 2.0, que se fuma bien. Ya lo sabemos eso. Veo que tienes un acento diferente. ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela. Originalmente soy de Venezuela. Vivo a Venezuela. Ahora mismo desde aquí le mando un saludo a toda mi gente que lo está pasando mal, a mi madre, a mi hermana y a toda mi familia que está por allá. Yo vine de Venezuela en el año 2007. Yo llevo 12 años casi bien de aquí. Y la verdad es que encantado, hermano. O sea, encantadísimo. Aparte soy descendiente de Canario, también tengo una mezcla con España ya desde un principio, ya nada más de nacer. Y bien, pero originalmente venezolano, hermano. Venezolano 100%. La mejor combinación, ¿no? Para ser un buen artista, porque los canarios en España son como los que más suenan, ¿no? Por decirlo así. Está pegado. Ahí está. Está exacto. Hay muchos cantantes que salen ahora de Canarias que se han despertado en estos últimos años en el género que es una pasada, hermano. Es algo que... Tienen mucho arte, hermano. Tienen mucha guasa. Tienen mucho palique. Eso es lo que... Eso es lo bueno. Hace poco has sacado tu última canción que es I'm Back. Ahí estamos. Sí, sacamos ese vídeo el día 1 de enero. Ahora está sonando por ahí también y la verdad es que un buen recibimiento, un videoclip bastante sencillo porque lógicamente he estado, como quien dice, tengo aparte de la música, como todos cantantes tenemos nuestra vida aparte y más si estamos empezando. Algo sencillo, pero muy potente. Yo creo que es lo que te digo. Es algo nuevo de todo lo que viene detrás de este videoclip. Vienen muchas paridas más que irán saliendo en los próximos meses que es lo que te digo. Es algo fresco, algo nuevo. 2.0. Listo. Tienes temas de reggaetón y tienes temas de trap. Pero hay, por ejemplo, el último que has sacado es que se fusionan como los dos géneros. Es decirlo así. Porque cantas, es más medólico, pero luego también le sueltas una barra. ¿Sabes lo que te digo? Exacto. Ahora mismo es eso. Ahora es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque te digo, ahora lo que yo estoy intentando hacer con mis temas básicamente es esto. Yo antes solo hacía un tipo de melodía, un tipo de entonación. ¿Qué me está pasando? Estoy donde quiero, con quien me quiere y sin tonterías. Vivo tranquilo, solo es contigo, me aleje del resto pa' buscar salida. Ahora lo que me gusta es jugar con las entonaciones. Poder hacer, llegar a buscar lo que es mis capacidades, de poder entonar con otro tipo de voz, entonar con voces más graves, con voces más agudas. ¿Sí me entiendes? Pero hacer algo como quien dice diferente, hermano. Que tú escuches tanto como una voz fina que te mola un montón, a que luego reviente el tema con una voz grave del carajo. ¿Sí me entiendes? Pero tu voz es más grave. Los temas son como más... Es más grave. Sí, claro que sí. Porque en principio lo que te digo, en principio empecé con esto, una voz grave, una voz muy neutra. Hasta que dije, empecé a cantar y empecé a hacer más canto, ¿sabes? Me gustó, me empezaba a desplazar. Marc Anthony, por ejemplo, es uno que tiene una voz increíble, me lo escucho mucho. Cantantes así de este tipo de rama, por ejemplo, me encantan, me vuelven loco, hermano. Eso es algo que te pone los pelos de punta y es lo que a mí me gusta en la música. Es un tema que te llegue, ¿sabes? Que te haga cantar. Aparte de que te haga bailar, te haga cantar también. Dicen que la busquen, pero no. Ya no es lo mismo. Ya siente el ritmo. Y lo mueve con demasiado sazón. Ya siente el ritmo. Ya no es lo mismo. Yo lo que te quería preguntar es que hay vídeos tuyos que estás con Moral La Para. Lo he dicho. Moral La Para. 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 Ay, yo lo pago ahí. Ya, 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 ya. Los puntos ceros en la casa, dos cosas, dos cosas las palabras. Esa es lo que... Soles en un concierto y soles como del público, ¿no? Que te cogió él del público. Explícame, ¿qué pasó? Mira, hermano, era las 10 de la noche y yo estaba en mi casa en pijama con mi mujer. Ahí íbamos a dormir y me dice, oye, cariño, viene Mozart aquí a la zona nuestra. ¿A ti te gusta? A mí yo empecé con ese hombre. A mí Mozart me gusta desde que Mozart no era nadie, desde que Mozart no salía por ningún lado. Era freestyle puro. Yo le dije, coño, cari, pues vamos a darle. Nos fuimos para allá, para la discoteca. Él estaba haciendo su toque y, hermano, el tío empezó a cantar y yo estaba orgulloso de poder estar ahí, poder verlo, porque para mí en verdad es un hombre, un referente. Igual que para mucha gente, pero para mí es un referente porque también me abrió las puertas, ¿sabes? Llegar ahí, hermano, me puse a verlo, a ver el cantante y de repente dice, oye, alguien que sepa cantar, alguien que quiera venir a echar unas impros conmigo. Subió un pelado, subió un chaval ahí. Bueno, tal y como subió, lo hizo bajar. Tal y como subió, lo hizo bajar. ¿Un pelado es alguien...? Un muchacho, subió un chaval. Subió un chaval y tal y como subió, el muchacho no dijo nada, hermano, se quedó trabado, se quedó... Hombre, frío. Yo me imagino que también es mucha presión. Había mil y pico de personas ahí delante. Y quieras o no, Mozart es Mozart, hermano. Eso es Grandes Ligas. Bueno, cuando me dijeron para ver quién quería volver a subir para subir otra persona, hermano, me levanté así y empecé... A llevarme a todo el mundo y yo quiero, ¿sabes? Yo también, yo quería, hermano. ¿Qué pasará en pijama? A estar ahí metido delante con ya tres cubatas encima o nervioso, ya sabes, y llegar ahí... Tú sabes cantar. Y yo, da, claro que sí. Tú le metes a la impro. Yo, claro que sí. ¿Seguro? Yo, claro que sí. Hermano, pues súbete. Mira, loco. Me subo así a la tarima, me temblaban los brazos, se me cayó el cubata intentando subir y rescataba. Y arriba. Hasta Mozart dijo, hagan subir al pobre muchacho, que no. Hermano, un muro así y yo, sabes, intentando subir, claro, entre los nervios y todo, que quería ir rápido para poder ponerme delante de él. Nada, una vez subí y ya lo vi así, hermano. Tacata. Y yo, listo, esta es la mía. Vamos a darle, lo saludé, todo bien. Y ahí empezó, hermano, seis minutacos improvisando con este hombre. La mejor experiencia de mi vida, o sea, la mejor experiencia. Yo lo que te digo, hermano, yo si la música a mí no me da dinero, yo es algo que le diré a mis hijos cuando los tenga. Vivir y hacer las cosas por las experiencias que os conlleva la vida. Porque eso al final es lo que nos llevamos, si me entiendes. Yo si me muero y me muero millonario, perfecto, pero no habrá dinero en mi tumba, me moriré sin nada, solo con las experiencias, que eso es lo que ahora últimamente me estoy llevando con este tema, que estoy muy agradecido también de poder llevarme las experiencias, de poder cantar con un cantante de élite siendo nadie. 2.0, mila de valiente, que viva Venezuela y que viva mi corriente. Que viva Venezuela y tu corriente, algo que te puede meter por el culo. Te lo juro por tu madre, no quiero saber de Maduro. Yo me foco, yo me foco, con Mozart me saco los mocos. No pasa nada, dígame eso poco, tú eres dominicana, yo sí que estoy loco. De poder estar con gente de alto nivel, aquí en España, no hace falta irte muy lejos para las Américas. Estando aquí en España, estar con gente de máximo nivel ahora mismo, es algo que no tiene, no tiene precio, hermano. No hace falta dinero, no hace falta ir, sí que no hace falta dinero. Vivir el momento, pasarlo bien y dejar el internet de parte, ¿no? Sí, 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 sí. Básicamente sí. Si te gusta el artista, pues te gusta y ya está. Valoras eso, ¿no? ¿Qué? Música, disfrutar de la noche y bueno, si ha grabado con el móvil, obviamente, es para verlo después. Hombre. Luego, si quieres subirlo o no, eso es lo que me da. Claro, ahí llega el punto de que te tienes que como, te tienes que portarte de dos maneras diferentes, o sea, tienes que portarte de la manera personal, de persona, de estar tranquilo, saber llevar la situación y luego la parte de fanática, ¿sabes? Eso es lo que me da. Cuando puedas, quiero una foto, sí me entiendes, ¿sabes? Eso está claro, pero siempre con la parte de la humildad, hermano, que es lo primero, ¿me entiendes? Y llevar las personas con buena mano desde el primer momento, ¿sabes? Decir, mira, este soy yo, yo no quiero aprovecharme de ti ni mucho menos porque yo de la improvisación con Mozart yo no he sacado partidos, es la primera vez que estoy hablando delante de una cámara de eso y la verdad es que bien, pero he estado con, yo qué sé, en Atos y Guau, hermano, me he quedado a dormir en casa de Fernando, de aquí le mando un saludo a Fernando y me he quedado a dormir hasta en su casa, hermano, y súper bien, si me entiendes, no he sacado partidos de eso porque yo eso son, vivencias, son cosas mías, ¿sabes? Eso, si yo subo es por mí. Claro, por tu música y por tu trabajo. Ahí está, no voy a subir por irle atrás a uno ni por ir a hacer, no, hermano, si yo subo es por mí, si la gente quiere que suba ya subiré, todo a su tiempo, hermano, así como a lo mejor he estado aquí, también he estado en Venezuela y en Venezuela de puta madre el año pasado estuve, estuve haciendo un concierto para 3.500 personas en Venezuela. Ni sos grande ya, tío. Dime tú, pero aquí esas oportunidades tampoco se encuentran. Son 100 personas ya son muchas, ¿eh? Ahí está, yo he estado cantando en Garitos, hermano, con un micro jodío, que lo digo en una de mis letras, con un micro jodío, hermano, y la gente ahí, 25 personas, 15 personas, pero cantando ahí, ¿sí me entiendes? Ahí estábamos. Y de pasar a eso, a estar cantando delante de 3.500 personas, eso ya, te llena, hermano, te llena, ¿sabes? Eso son vivencias, te llena, hermano, eso es lo mejor, que así es como nos conocimos tú y yo en un concierto, hermano. Sí, es verdad, de risas, tío, y luego esto es trabajo, entre comillas, porque, verdad, tío, si no me cae bien la persona no la entrevisto, y si, no sé, obviamente, si no digo, si te digo, qué va, tío, ¿sabes? Ya, no, no, es así, es así. Hay que ser humilde, dentro de lo que cabe, tienes que ser humilde, tío, si no, en este mundillo, si no te ayudas... Yo, desde mi opinión, hermano, desde mi opinión, hay mucha gente que opinará y todos dirán, lo mismo que lo que dicen los demás, ok, me parece perfecto, pero hay gente, hermano, que sí, que es humilde y todo el rollo, pero no tienen los pies en la tierra, si me entiendes, están buscando lo que están buscando, y no solamente me refiero al dinero, ¿sabes? Buscan farándulos, faranduleos, puro y duro, hermano, es estar con los pies, yo, mira, tengo mis responsabilidades, aparte de la música, entonces, la música, sí, es una cosa, pero luego tengo los pies en el suelo con la vida mía, con la propia vida mía, ¿sabes? Que es el día a día, de no 2.0, sino de Henry, ¿sabes? De persona trabajadora, de persona trabajadora, de estar pendiente de su madre, porque está en un país bastante difícil ahora mismo, la mujer, el coche, ¿sí me entiendes? Y aparte, tengo mi hobby, en la música, pero siempre lo que digo yo, la gente no tiene los pies en el suelo, hermano, es muy bonito, claro que sí, y eso está claro, pero es muy bonito subir de la noche a la mañana, pero lo más bonito es aguantarlo, durante mucho tiempo, eso es muy bonito, eso es bonito, es lo que pienso yo, y si yo no subo ahora, porque es lo que le digo yo a mi mujer, y se lo digo a todo el mundo, cuando me dice, oye, pero tú deberías de estar más alto, yo le digo, no, no, todo a su tiempo, si tengo que estarlo, lo estaré, pero, quiero que eso se mantenga, porque yo he visto, desde que yo tengo 14 años, que estoy más metido, pero hermano, yo escucho rap en sí, rap, la música, del género hip hop, el mundo hip hop, la cultura, la sigo desde los nueve años, guerrilla seca, para que es de Venezuela, los tres dueños, para que, que son un grupo de Venezuela, que antiguamente guerrilla seca, son los que es ahora el Prieto, que vive aquí en España, que está viviendo por aquí el Prieto, y no, perdón, Requesón es el que está viviendo aquí, y el Prieto está viviendo todavía en Caracas, se separaron, yo empecé a escuchar música con ellos, cuando llegué aquí, fue cuando empecé a hacer la música, de verdad, ya tenía edad, con 10 años hice mi primera batalla, me gané 50 mil bolívares, en esa época, 50 mil bolívares eran demasiado, era mucho dinero, pero, ¿cuántos, cuántos en euros? En euros aquí no es nada hermano, en euros aquí son 5 céntimos, ahora mismo 1 céntimo o 2, ¿sabes? Eso no es nada, el cambio de moneda es muy drástico, tío, por mala suerte es lo que te digo, la vida allí es muy diferente que aquí, pero, ahora es lo que te digo, hay muchos chavales, que yo desde el tiempo que estoy, hermano, han subido de la noche a la mañana, así de puta madre, hostia, se llenan de plata, o al menos lo aparentan, y al cabo de estos 3 años, se fue, se murió, nadie sabe nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo opino lo mismo, que los personajes que salen en Instagram, esos como que hacen el tonto, ¿sabes lo que te digo? Eso se ven un año como mucho o dos, dale dos, como si no se renuevan, o suben otra clase de contenido, se... Yo pienso que la mejor fama es la que se sabe aguantar y la que se sabe llevar, y la que, aun siendo famoso y estando en las mejores listas del mundo a nivel musical, cuando alguien te llega hermano a tu lado y te viene bien, tú lo trates bien, ¿me entiendes? De la misma manera, que sigas siendo persona, eso me lo he encontrado yo con muchos cantantes aquí, el mismo Fernando, que estoy muy orgulloso de ser amigo de él, la verdad, y no por quién es, sino por la persona que es verdad, que es la persona Fernando en sí, es eso hermano, muy pegado, muy famoso, pero cuando estamos con él es la persona más, mira, honesta y encantadora posible, de trato, ¿sabes? eso es lo bueno, eso es lo que a mí me gusta, principalmente. Y ya para terminar la entrevista, próximamente, ¿qué tienes que sacar? Bueno, mira, vienen unos temas bastante buenos, hay temas nuevos, hay un tema que se llamará por ahí Popola, ya dejo el nombre por ahí regado, y vendrán dos temas buenos ahora para estos próximos meses que ya se están ahí mirando las localizaciones, la gente y todo eso, pero viene un proyecto, viene un proyecto bastante potente, alguna que otra colaboración, y nada, trabajando ya con gente de México, vamos a ver qué podemos hacer también con alguna peña de Argentina que tenemos por ahí todavía, ya hice un tema con uno de Argentina, con Big Dillard, y ahora vamos a ver si volvemos a hacer algún trabajo que otro, gente de Barcelona y un poco por aquí. que es donde más le estoy pegando ahora, por aquí. ¿Tienes como ya hace el circuito, ¿no?, fuera de España, por decirlo así? Sí, sí, hermano, me gusta, mientras más mi música esté por todos lados, mejor. Y mira, me escuchan en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, porque la gente me escribe, hermano, en México, en Argentina, aquí en España, en muchas partes de España, pero y aún así, ¿sabes lo que te digo?, aún así, aquí estoy, hermano, o sea, no es nada del otro mundo, no estoy forrado, ¿me entiendes?, vivo mi día a día, gano 1.400 euros al mes, yo qué sé, tío, el trabajo, no hay más, sencillo, hermano, sencillo, fresco. Bueno, chavales, ser humildes, lo que siempre digo, respetaros uno entre vosotros, ayudaros, escuchar siempre buena música, y ayudar a artistas de España, apoyar, hay un tema mío que lo dice, a los que están arriba, no hay que apoyarles, no hay que ayudarle, sí, hay que apoyarles, hay que hacerlo, pero joder, ayudar a los que están abajo, que son los que le están poniendo ganas, y no tienen un duro, ellos ya están forrados. Exacto, es verdad, es verdad. Like, if...